Quiero que sepan que no importa lo que pasen en la vida, no importa lo que hayan enfrentado en el pasado, no se rindan. Ahora tengo un hermoso lugar para poder venir y restablecerme. Tengo un hermoso patio trasero. Tengo almacenamiento extra. Y ustedes, el alquiler es tan engañoso aquí que cuesta menos de. Hola a todos. Regresé. Recuerden que ustedes estuvieron de gira conmigo cuando visité Treasier y remodelé mi pequeña casa en un remolque. Bienvenidos a mi cocina, chicos. Quiero mostrarles mi parte favorita de la cocina y sé que a ustedes también les encantará. Este es un arte abstracto que hice aquí mismo y arranqué el otro refrigerador que estaba aquí y saqué algunas cosas de Halo que estaban en la parte superior. Y ahora tengo un tamaño completo para una caravana. Ustedes. Este es de tamaño completo. Tengo un refrigerador y un congelador de tamaño completo y me encanta esta pieza porque nadie sabe que tengo un refrigerador ahí atrás. Ya sabes, cuando compras una caravana, tendrán una estufa amarilla o una estufa verde. Entonces compré un poco de esa pintura en aerosol. ¿Cómo se llama? Pintura epoxi para electrodomésticos. Y pinté la estufa. Este es un fregadero doble, pero aquí tengo mi tabla de cortar que tengo sobre el fregadero para poder tener espacio adicional en el mostrador. Y también cambié el grifo. Tengo este grifo dorado y negro y en el futuro estoy buscando un fregadero negro que sea más profundo porque no es lo suficientemente profundo para mí. Nuestra lata de pintura en aerosol los llevará muy lejos. Miren cuánto iluminé el espacio pintando mis gabinetes superiores de blanco con adornos dorados. Sé que no lo vieron venir, pero pinté mis gabinetes de blanco con adornos dorados. Este es el hardware original que tiene. No, cuando compran el remolque antiguo y tienen papel tapiz antiguo. Ahora tenemos algunos azulejos que despegar y pegar que compré en Amazon en la parte posterior de la pared. Es liviano, por lo que el remolque seguirá siendo liviano. No tuvimos que poner la toalla normal aquí para agregarle más peso. Así que todavía tenemos el diseño que quería, es liviano, económico e ilumina el lugar. Chicos, estoy en el área de mi comedor, aunque vivo en una caravana. Todavía tengo mucho espacio para vivir y ahora tengo mi propio comedor donde puedo sentarme y comer. Entonces, lo que hice fue tomar un poco de papel de contacto y colocarlo sobre el letrero reflectante que todos compran en las grandes tiendas y solo tengo un poco de papel de contacto decorativo aquí en esta área solo para poder tener una pequeña luz nocturna. Y obras de arte de bricolaje. Hice mi propia obra de arte en mi pequeña casa, así que todo lo que ves aquí en cuanto al arte abstracto lo hice yo misma. Así que quiero hablar sobre la cresta de la historia debajo de mi área de asientos y tengo algunos pequeños contenedores de cubículo y de hecho guardo todos mis productos que voy a usar para mis manualidades y mis pequeñas herramientas debajo de este asiento. No tuve tiempo de volver a tapizar este artículo y todo lo que hice fue comprar material para enrollar en Walmart y no tuve tiempo de coser. Adivinen qué. Solo tomé algunos alfileres. Simplemente tomé algunos alfileres y lo fijé con alfileres, pero no se nota. Quiero que sepan que no tienen que preocuparse ni inquietarse porque todo sea perfecto siempre y cuando se vea bien. Al final del día eso es lo único que importa y ese es mi lema. Haz que se vea bien y manténlo en movimiento. El alquiler es muy barato aquí. Cuesta menos de 3 mil dólares al año tener espacio para estacionar mi remolque. Pagué un total de 2 mil 500 dólares por bendiciones y eso incluye darles 400 dólares extra porque fueron una bendición para mí y yo quería ser una bendición para ellos. No tenían intenciones de vender el remolque y varias personas les habían pedido que lo compraran antes y no se lo venderían. Gracias a muchos de ustedes que se suscribieron a mi canal para ver mi primer video sobre recorridos por casas pequeñas. Ustedes. Estaba viviendo por debajo del nivel de pobreza. Gracias al control de mi canal de YouTube, que es mi único ingreso, chicos. Ganaba entre 400 y 600 dólares al mes con mis canales de YouTube. Dos canales publican todos los días y una vez que aparecí en pequeños recorridos por casas. Muchos de ustedes vinieron a mi canal. Muchos de ustedes me lo donan. Muchos de ustedes van de compras a Miami. Estoy muy agradecida de que ustedes hayan hecho esto posible. Todo lo que ven en este trailer. Estoy en mi dormitorio, sala de estar. Esta también es una extensión de mi sala de estar. Tengo muchísimos asientos y he adivinado que tenía el acolchado estándar para una caravana. Lo tiré y terminé comprando un colchón de Amazon que iba a cortar y mis suscriptores decían que Vanessa no corte ese colchón. Y me deslicé en el mapa por un día, no una semana y pensé que no cortar este colchón. Así que tengo almohadas adicionales en la parte posterior, de modo que cuando me siente en él no estaré completamente atrás. Así que tengo almohadas adicionales para poder decorarlo, hacerlo lucir cómodo, hacerlo lucir como un sofá. Pero por la noche nadie tiene por qué saber que se trata de una cama. Simplemente quito las almohadas y puedo irme a dormir. ¿Qué voy a hacer con esto aquí arriba y cómo podría utilizar el almacenamiento pero también hacer que luzca decorativo al mismo tiempo? Así que compré estos contenedores de almacenamiento aquí mismo del lobby de Hobby. En realidad lo harían. Hice un bricolaje con ellos, les quité los cerrajes, los pinté de dorado, pero en realidad tengo cartulina dorada detrás y lo mismo con esto. Le compré esto a Ross y era como una canasta gris. Lo pinté con spray y tengo cartulina en la parte posterior. Esta es una canasta dentro de una canasta con toda mi ropa. Mis camisas. Y luego tengo la cartulina de la que les hablé. Yo tengo eso. Eso es lo que se habla por allá y se ve el objetivo en esta área aquí mismo. Tengo mucho espacio de almacenamiento en mi nueva caravana, chicos. Así que tengo mis innombrables aquí y tengo muchos de estos pequeños contenedores de almacenamiento que compré de Ikea. Entonces solo tengo que pasarlos por todo el pin aquí. Ese es un almacenamiento excelente y luego tengo más almacenamiento aquí y más almacenamiento aquí. Bienvenidos a mi entrada, chicos, y toda esta área es simplemente artística. Este era un espejo normal, un espejo de suelo normal que está en la puerta, chicos, por accidente. Se me ocurrió este diseño. Le puse cinta adhesiva cuando me preparé para pintar con aerosol para evitar que la pintura se manchara el espejo y cuando la despegué pensé, oye, me gusta. Quería hacer mi propia obra de arte para mi pequeña casa y esta es una pieza de arte 100% abstracto. No soy una artista. Yo no dibujé esto. Así es como surgió y mis suscriptores ven a dos personas. Me lo señalaron. No sabía que eran ustedes y me reí mucho cuando me decían lo que parecían y yo estaba como si estuvieran locos. Necesito ir a un médico. No veo lo que ven ustedes, pero después de un tiempo siguieron describiéndomelo y de hecho lo veo ahora. Parece que una madre está besando a su hija en la frente y yo no lo vi al principio. Díganme en los comentarios a continuación si lo ven. Todo mi lugar se compone de bricolaje que piensan fuera de lo común y pintan, así que abordan esos proyectos en casa. Ustedes no se dejen intimidar por ellos y sepan que esa pintura puede cambiarlo todo. Entonces, detrás de esta puerta está mi baño y este será un proyecto adicional probablemente en el verano. Nací y crecí en Houston, Texas. Ustedes y yo nunca hemos estado en ningún otro lugar además de Texas y Louisiana. Crecí en un entorno bastante malo. Mucha violencia doméstica, mucho abuso infantil. Abuso. Fui agredida cuando era niña, crecí deprimida y traté de autolesionarme varias veces a lo largo de mi vida. Chicos, quedé ciega del ojo izquierdo a los 12 años y hace un par de años fui al médico para un chequeo de rutina y tengo dolor en este ojo y me dieron una receta para que me extirparan el ojo y salí en vivo en mi canal de YouTube. Y yo solo lloré por cómo perdí el ojo a los 12 años. Mi madre me azotaba con el cinturón y que un médico me diga que la única manera de aliviar el dolor es extirparme los ojos, eso fue mucho y no seguí su consejo. De que me quiten el ojo todavía. Pero eso también es parte de mi viaje en la vida en furgoneta. Aunque todavía tengo mi camioneta y todavía tengo la intención de vivir en una camioneta y ahora tengo mi caravana. Mi caravana está ubicada en un parque de casas rodantes y tuve la suerte de tener también un cobertizo que viene junto con mi lugar y está cercado y tengo un patio trasero cercado, muchachos. Así que también tengo una extensión de vida separada donde no tengo que estar encerrada en mi caravana todo el tiempo. No tengo que estar encerrada en mi camioneta. Puedo salir a mi cobertizo, tengo una cocina improvisada allí y también la voy a convertir en una casa pequeña, bonita y cómoda. Y esto es como mi oasis y mi hogar lejos de casa. Cuando me canse de viajar y dormir en tierra virgen, podría simplemente regresar y conectarme a la electricidad, podría tener aire acondicionado y podría tener todas las comodidades del hogar y seguir siendo un nómada al mismo tiempo. Desde que comencé en Van Life, tengo mucha paz en mi vida y esa es una de las razones por las que quería comenzar en Van Life. Me alejé de cada cosa tóxica, de cada persona tóxica, de cada relación que me frenaba, amigos, familiares. No importa quién fue. No me importa ser solitaria y no me importa estar rodeado de gente, pero tienen que encontrar lo que funcione para ustedes. A veces quieres estar rodeado de gente y otras no. Tienes que encontrar el equilibrio perfecto y no dejar que nadie te obligue a quedarte dentro de una caja en la que no quieres quedarte y eso es lo que Van Life hizo por mí. Me dio la libertad de estar donde quiero estar cuando quiero estar allí y cuando ya no quiero estar allí. Todo lo que tengo que hacer es levantarme y conducir hasta la siguiente ciudad, conducir hasta el siguiente estado o conducir hasta el siguiente estacionamiento. Es que es así de simple. Muchas gracias a todos por mirar y sintonizarnos hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Díganme en la barra de comentarios a continuación cuál fue su parte favorita de la renovación de mi caravana y asegúrense de seguirme en todas mis redes sociales nuevamente. Vanessa Svan Life Journey arroba yahoo.com es donde pueden enviarme un correo electrónico si desean contactarme para ayudarlos con un proyecto y mi canal de YouTube, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Denme un regalo de cumpleaños. Sí, estoy intentando conseguir 35 mil suscriptores. Solo necesito que 400 personas más se suscriban a mi canal. Vamos a romper el récord de mi otro video sobre pequeños recorridos por casas tiene 2.1 millones de visitas. ¿Podremos conseguir que este video alcance los 2.5 millones de visitas? Vamos, sé que podemos lograrlo.